Buen día para todos, pero muy bien, aquí ya arrancando una jornada muy calurosa en la ciudad de Córdoba. Hoy quizá lleguemos a los 40 grados de temperatura. Te digo que ya a esta hora está medio pesado, ya se empieza a sentir el calor. Pasa que casi que no refrescó anoche, que tuvo 20, 22 grados. La verdad que no bajó mucho la temperatura, por eso ahora ya está subiendo y al sol te digo que está pesado. Ya está pesado, señor, ¿no? Lo veo ahí agarrado el semáforo, ya cansado a esta hora, mirá, sí, sí, sí. No, no, ya está, te digo que al sol, Chelo, se siente el calor. La recomendación para hoy, por supuesto, ropa liviana, ropa clara, llevarse alguna botellita de agua como para irse hidratando, evitar la exposición al sol y si se puede también sumarle un protector, Chelo, pero va a ser una jornada muy calurosa. O sea que, pero fundamentalmente a mí más que, bueno, lo del protector es importante, Nahuelito, me interesa que la gente tenga la costumbre del agua para hidratarse. Porque me parece que están pecando de no llevar agua. Claro, claro. Y viste que dicen los médicos que cuando vos tenés la sensación de sed, cuando sentís ya que te necesitas tomar algo, dicen que es tarde, porque es como que la sensación de sed es cuando ya estás deshidratado. O sea que lo ideal es ir tomando agua durante todo el día, prácticamente con estos calores, porque, bueno, uno va deshidratando. Mirá el amigo, muy bien, de remera blanca, ahí ves, ahí tenés, eso es un ejemplo. Son al menos dos litros y medio, tres litros de agua. Más o menos, ¿no? Por día. Sí, 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 sí. Mucha ropa clara, Chelo, estoy viendo, que la gente viste que sabe, ¿eh? Sí, claro. Ropa clara, ropa clara, sí, sí, muy bien. Mucha manga corta, ya a esta hora, porque la verdad que no da ni para nada, ni para un buzo, ni para una campera liviana. Ya para manga corta desde temprano. Si se puede, una bermudita, también juega bien, Chelo, si te permiten el trabajo. Pantalón corto también viene bien. Las chicas, muchas sandalias, mirá ahí, muchas sandalias. ¿Ves? Dos sandalias, ahí. Sí, sandalias viene muy bien, también muy cómodo y fresco para el día de hoy, pero bueno, se ha adelantado el calor, ¿no? Es la segunda ola de calor que ya tenemos en cuanto a una semana y media. Y sí, y te digo una cosa, Nahuelito, hasta el domingo esto va a estar así, ¿eh? Hasta el domingo esto va a estar así. Y va a estar con 39, 38, 40, va a estar así, ¿eh? Va a estar así que vayámonos acostumbrando, manguerita en mano, pelo pincho, ventilador, lo que tengas para refrescarte, porque va a estar así picante, 30. Y bueno, loco, ya estamos en verano, dejémonos de joder, estamos a fines de noviembre, ya era hora de que empezara a hacer esto. No, pero un poquito menos, Chelo. No, bueno, Nahuelito, pero tuvimos frío hasta entrado octubre, Nahuel. Ya está, dejen de joder con el frío, está bueno esto. Preparen jugo, hagan hielo, dejen de joder. Así ya está. Bueno, Nahuelito, contame alguna novedad, alguna noticia. Bueno, Chelo, hoy a las 14, reunión en el Ministerio de Salud, de parte del personal sanitario de Córdoba, se van a juntar con la Ministra, ahí se va a saber cómo siguen las medidas de fuerza. Recordemos que continúa la tensión resentida en los nosocomios, en los hospitales de Córdoba, después de esta reunión, y según la propuesta que se haga, según cómo avance esa negociación, vamos a ver si se puede destrabar este conflicto que viene creciendo semana a semana. Ayer estuvimos nosotros acá, cubriendo la marcha que comenzó en el polo sanitario y que finalizó aquí en la zona del Patiolmos, que fue muy importante, porque no solamente participaron personal sanitario aquí de Córdoba Capital, sino que llegó mucho personal del interior de la provincia de Córdoba que se quiso sumar también para participar. Así que, bueno, a la expectativa de lo que resulte hoy de la reunión, repetimos que es a las 14 horas en el Ministerio de Salud aquí de Córdoba. Veremos qué es lo que sucede. Me encantó su remera, Nahuelito. Le mando un abrazo grande. Ya volvemos. Ropa liviana, sí, ropa liviana, Chelo. Mucho movimiento a esta hora desde tempranito. Ya aquí en el centro de Córdoba, con gente que aprovecha que esta hora está un poquito más fresco para quizás sacarse algún trámite de encima y ya a media mañana poder volver a la casa. Excelente, Nahuelito. Excelente, señoras y señores.